JINGLE BEAR, JINGLE BEAR, SUZU KANARU SUZU NO RISMU NI HIKARI NO WAGA NADU Hola que tal muchachos, ¿cómo están? Yo soy Alejandro Yo soy Frank Y nosotros somos LEYENDA Z El día de hoy vamos a hablar de las nuevas animaciones Y lo que se publican De los summons De los summons, así es Muchos nos han pedido que hablemos de esto Un chinga de gente Un nada más En aproximadamente como 17.428 personas Ojalá eventualmente lleguemos Lleguemos a esa cantidad Pero, bueno, vamos a hablar un poquito De las nuevas animaciones ¿Qué es lo que significan? Para que cuando les salgan No tengan duda No hay duda al respecto ¿Tú quieres empezar? Pues mira ¿Se acuerdan que se puede romper la pantalla? Y entonces sale Goku Tienes tres opciones El Bye Guys El It's a Bafisa Y el... Thank you Dragon Balls Thank you Dragon Balls Matando a cada uno de los De los líderes, ¿no? Así es Y después se puede romper la pantalla otra vez Así es Y cuando se puede romper de nuevo Pues sale Ulong normalmente, ¿no? Y dice Quiero las panties Pero hay una nueva opción ahora Que es que salga Bulma disfrazada de conejita Y el maestro Rashi Así es Que realmente Esa Bulma no es Bulma Es Ulong Ajá Ese Rashi con Ulong transformando en Bulma Ajá Es garantizado un LR O un personaje Dokkan Así es Entonces es una De festival De las animaciones que tenemos La otra que es curiosa Que tiene que ver con el fondo De... El nuevo fondo Que está bien padre Que está bien padre Hicieron un update del fondo Que está padre Pero este fondo puede cambiar a color azul Y está la franja de Zamasu Cuando rompe así como el espacio con su voz Este... Eso lo que implica es Es... Te va a salir O un LR O un Dokkan Este... Tenemos una cuando viene Krillin solo Y una que viene Krillin con 18 Y pues son expositos Entonces eso ayuda Entonces eso te garantiza también un LR Y te garantiza un SSR Un feature Así es Y Android 17 y 18 Como son hermanitos Te garantiza Tres o más SSRs Y ya Pero, pero, pero no O sea puede ser O un feature O tres o más SSRs Cualquiera que sea ¿No? También tenemos este... Lo que es Future Trunks con Mai Este... Con la traca así cargando Cargando a Mai Eso significa un LR O un Dokkan Festival Cualquiera de los dos ¿No? Tenemos la animación Que no me salió Pero que hubiese sido bien padre Que es la más vergas de todas Así agarra Ya saben ¿No? Goku Ya saben Empieza el summon Y de pronto Aparece Whis Y entonces Whis Le hace tic 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 Y regresa el tiempo Y entonces Se fusionan Goku y Vegeta Así es Y eso que nos garantiza Eso nos garantiza Un LR Y o Un Dokkan Festival Así es Pero de los nuevos Siempre El nuevo es el que va Va a ser garantizado En ese summon Cosa que eso está Pocamá Sí Se puede Se puede fusionar En Super Saiyan Dios y Super Saiyan Así es O en Super Saiyan Así es Ahora Tenemos También cuando jalamos La pantalla El texto Recuerden que sale Release En Rainbow O en Normal También puede salir En Dorado Y eso lo que hace Al parecer Mi máquina se volvió loca Eso lo que hace Es que garantiza Que se va a fusionar Goku y Vegeta Aunque Vegeta No esté volando con él Cosa que eso Está a poca madre Y obviamente Es un LR garantizado O un Dokkan Fest Como siempre lo ha sido Luego aparece Cuando le jalas así ¿No? Le jalas Le dice pull Le jalas Puede aparecer Zenozama Los dos Zenozama Porque ya saben Que van a caer dos Los dos Zenozama Aparecen Y entonces eso te garantiza El nuevo LR O el nuevo Dokkan Fest Así es Que está bien chido también Así es Dice Goku Ah no No grita ¿Verdad? Tiene que gritar A Goku Así no Pero bueno También una de las animaciones Curiosas Que de hecho Me salió a mí En uno de los summons Sí Fue que va haciendo Como un countdown Goku Mientras va a salir En Super Saiyan 1, 2 y 3 Que son todas las versiones De los aniversarios Que hemos tenido Y esto garantiza Que va a llegar A Super Saiyan Dios Y que van a ser Mínimo 3 SCR Está muy chido Hay una por ahí Que no aparece Que no pasa Que es Goku Kaioken Que es Goku Kaioken Pero eso no pasa Así es Es la única animación Que no sé por qué No han metido en el juego Pero pues Eventualmente Seguramente lo van a tener Para algo especial En algún punto Así es Para los nuevos LLRs O algo así L-U-R 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 Así es Y bueno Por último Tenemos Cuando Goku lanza Su Kamehameha Se puede extender La animación Del Kamehameha Mucho más tiempo O sea Como que se queda Pasmado un rato Eso implica Que va a ser Un garantizado LR O un Dokkan Fest Cualquiera de los dos Y bueno Tenemos obviamente Las combinaciones anteriores Tenshinhan Chaus Y todo eso Tenshinhan Chaus Yamcha Krillin Solo Goku Gohan Gohan Picoro Gohan Picoro Goten Trunks Así es Entonces pues todo eso Esas son las nuevas animaciones Muchachos Cualquier duda Comentario que no nos hayamos Explicado bien Nos los pueden poner Aquí en la caja de comentarios No se les olvide suscribirse Darle like Comentar Compartir Compartir Y bueno muchachos Pues como siempre Ahorren piedras Ya cansamos Si ya cansamos Si Ya 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 Ya